Por el auge que actualmente tienen los drones y la necesidad de capacitar a los usuarios, el Colegio de Oceanólogos organiza el primer seminario Los Drones en las Ciencias, Seguridad en Vuelo y Prevención de Riesgos. Las ponencias versarán sobre el levantamiento de imágenes 3D, el uso del espacio aéreo y de vehículos aéreos en el manejo costero, así como ingeniería, diseño y construcción de dispositivos de vuelo, ofrecida por la Aeronacional Escuela de Vuelo, entre otras. Entonces el seminario está enfocado para toda aquella persona que use drones, para que aprenda cómo usarlos con seguridad, cómo volar sin poner en riesgo a otras personas y sin poner en riesgo instalaciones, como pueden ser, no sé, cables eléctricos, gasolineras, bombas o digamos tanques de combustible, cosas que si uno vuela cerca pues podría poner en riesgo en el caso de un accidente. La presidenta del Colegio de Oceanólogos advierte sobre la importancia de contar con una certificación en la materia. La mayoría de las personas no tienen conocimientos de que hay normas, de que hay proyectos de normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar este tipo de problemas y que hay que certificarse como piloto porque de esa manera pues ya aseguras que no vas a dañar y que no vas a ir a parar a la cárcel, por ejemplo, por haber chocado con alguna infraestructura. Los drones tienen otros usos además de la fotografía y videoaéreos, como el estudio de océanos, agricultura, construcción y topografía, así como el rescate de personas en zonas de emergencia y desastres naturales. Por ejemplo, aquí estamos ahorita en el ITH, las personas que están trabajando con los alumnos de las carreras de mecatrónica, de ingeniería mecánica, les están enseñando a sus alumnos cómo desarrollar software y cómo construir aparatos. Hay dos o tres instituciones en México que ya están construyendo este tipo de aparatos, que son drones, y también están diseñando los software para controlarlos. El seminario tendrá valor curricular avalado por la Secretaría de Educación y Cultura. Para mayores informes, visite Colegio de Oceanólogos del Estado de Sonora en Facebook o llame al teléfono 662-284-7647. Y además, este seminario lo importante que tiene es que vamos a reunir a alumnos de estas carreras que comento con personas que están volando drones y que tienen necesidades específicas en los vuelos. Entonces, es como networking. Con información de Astrid Arellano para elimparcial.com, Daniel Ríos. Gracias por ver el video.